Después de todo el ruido, después de todo lo que se ha dicho sobre las horas, sobre el trabajo, sobre el incumplimiento del contrato, después, al final de todo el recorrido de todo ese ruido, la universidad, que ha recibido todos los documentos, que ha solicitado toda la información y se le ha facilitado toda la información que se le pedía, ha dicho que no hay ningún problema con el trabajo, el trabajo está hecho, que no hay ningún problema con la dedicación, la dedicación está, que no hay ningún problema con el contrato, el contrato está, y ha encontrado que falta un papel, que faltó la solicitud de un papel. En el país de Bárcenas, en el país de Rato y en el país de Bankia, resulta que faltaba un trámite administrativo consistente en un papel, y se le hará a la universidad, por supuesto, quien tenga que dirimir cuáles son las consecuencias administrativas. Si cualquiera se pregunta de dónde viene toda esta catarata de infamia frente a Podemos, la respuesta es muy clara. Solo basta con mirar las encuestas. Víctor, dice Ñu y Rejón que en el país de Bárcenas y los seres de Andalucía y tal, falta un papel. Poner un papel pueden poner, o dejar de poner muchas cosas. Un papel en sí mismo no es ni mucho ni poco, es el contenido de lo que ponga o de lo que falte. ¿Cómo lo ves? Me ha parecido que decía, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, o algo parecido. Bueno, en fin, yo creo que lo que tiene que explicar es este señor es por qué no fue a trabajar, por qué él estaba contratado para ir a trabajar a un centro de trabajo durante ocho horas al día, cinco días a la semana, cuarenta horas semanales y no ha ido, durante muchos meses no ha ido. Y en segundo lugar, porque ha incumplido una ley, la ley de incompatibilidades del personal contratado por el Estado, donde dice que las personas que están recibiendo una beca, como era esta, una beca universitaria, no pueden tener otro tipo de ingresos de carácter privado, como él estaba facturando, como profesional, facturando al nuevo partido político, o incipiente partido político, que era Podemos en los meses previos al verano, con lo cual estaba teniendo ingresos, por un lado, de la Universidad de Málaga, y por otro, de su trabajo como consultor, o como, no sé exactamente lo que era, pero para el partido político Podemos. Yo creo que el señor Errejón, que es secretario de Política de esta nueva formación, tiene que presentar su dimisión, que tiene que ser instada por su secretario general, el señor Pablo Iglesias, y tiene que devolver las cantidades percibidas de manera irregular por la Universidad de Málaga en los últimos meses, desde que firmó este contrato hasta hoy. Y la universidad, mirar un poquito el tema de las becas, porque 284.000 euros por hacer un informe de qué viviendas están vacías, me parece un exceso.